que bonito se escucha la banda cuando estoy recordándote a ti que bonita se mira la noche si yo leo no estás sin cabrón que bonito es tenerte en mis brazos que bonito de amarte mi amor que bonito por Dios, que bonito sentir que ya somos solo un corazón pero más bonito es cuando me miras con esos ojos carita de niña regalo de Dios que bonito se siente bonito tenerte en mis brazos y amarte mi amor por Dios que bonito sentir que ya somos solo un corazón que bonito de amarte mi amor 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 que bonito de amarte mi amor